Te amo Me envolviste despacio en tus tiernas redes Y me amaste en la forma que solo tu sabes Me atrapaste en tu embrujo de mujer ardiente Con tu mirada fría y tu cuerpo caliente Como un niño indefensa Caí entre tus brazos y dejándolo todo Cedí a tus encantos, permití que mi orgullo Lo daré en el suelo y bebí de tu neta De miel y veneno Te amo Soy tuyo mujer extraña Soy siempre el que te acompaña En tu loco mundo de mujer araña Te amo Soy tuyo sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames y después me devores Conozco tus iras y tus devaneos Y con gusto complazco Todos tus deseos Cuando quieres tenerme Te amo con ganas Aunque después preguntes Que hago en tu cama Nuestro amor es locura En todo contexto Una mezcla de furia De miedo y de sexo Al amar lo sentimos Que el mundo se acaba Aunque después me digas Que no ha pasado nada Te amo Soy tuyo mujer extraña Soy siempre el que te acompaña En tu loco mundo de mujer araña Te amo Te amo Soy tuyo sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames y después me devores Te amo Te amo Me desespero de tanta soledad Sé que esta noche tan poco tú vendrás Será muy tarde si te siento llegar Cansada como siempre Sin deseos para amar Me dices duerme No quiero molestar Y ya estoy harto de tu amabilidad Cuando te acuestas Te siento gocezar Te juro que esta noche Nunca se me olvidará Hoy voy a darme a la fuga O me enteré en la locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy de aventura Hoy voy a darme a la fuga No pensaré en la cintura Quiero probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Quiero emociones Tienes enfrenadas Un palco ardiente Una madrugada No más pasiones Tensas que abrazar Alguien que me haga vivir Hoy voy a darme a la fuga Cómo enteré en la locura Locura, locura, locura Locura de amar Locura de amar Pero conmigo Nuevo Tienes enfrenados four під 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 ¿Qué te pasa? Estás llorando No puede ser Si hasta ayer Tú te reías Y decías Qué feliz te sentías Del placer De amar Y ser amada ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal Dime quién Marchitó Tu alegría Como invierno En primavera Amiga Esa noche hacía frío Y yo estaba perdido Perdido Me sentía triste Y decidí Buscar amigos Tomar algunas copas Y vine a hablar contigo Amiga Amiga Tú bien sabes lo importante Que ella hará en mi vida La perdí como perdiste tú A quien querías Y vine a desahogarme Contigo amiga mía Una culpa Una culpa me diste Y brindamos Y juramos los dos Olvidarnos Yo bebé Y me viento otra vez Con el vino El dolor se fue ahogando De repente Te estaba abrazando No sé cómo No sé cómo Hasta el suelo Llegamos De empezar a sudar Y empezamos a amar Como locos Los dos Los dos Enredados Amiga 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 Pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba Que le dieran vida Tomí del fruto prohibido Dejando el vestido Cortado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba A tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Una esmía Estaba volada A tu lado Y mis ojos Decían cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me miraba A los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado Llevar por mi cuerpo Y me he comportado Como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo Tienen dinero a montón Tienen chofer y criadas Viven en una mansión Como en un cuento de hadas Tienen dos hijas preciosas La pequeña y la mayor La grande ya tiene novio Y pronto hará la invitación Será la boda del año De eso no hay discusión De eso no hay discusión Hay mucha paz y armonía Perfecta la situación María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo Fue mi media mitad Y yo solo su amigo Hoy me cuesta pensar Que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol Sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol A solo lluvia cae Sobre mi ventana Y pesa más o adiós Que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Cómo explicarle Que también yo la amaba Sonido de gitar Pía y Jorge Pía y Jorge Pía y Jorge Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón No es ilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan con el viento Los reverben todo Y no me vuelven loco Loco Por más altos labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndote lo todo Yo No te perdonaré Si me dejas No te perdonaré Si me vuelves loco Loco Por más altos labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndote lo todo Yo No te perdonaré Si me dejas porque Enredo este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Pero que quiero que vamos a hacer Cal Que le digas que Solo diferente Eres locura Mami 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 Amiga Déjame decirte Todo lo que siento Que ya no puedo más Vivir con este amor secreto Amiga Muero sin tener El beso de tu boca Soñando el roce De tu piel Amor Amiga Yo le siento Celos Hasta el propio gusto Conmigo es un amor Voraz Que crece Como el fuego Si creo que antes De nacer Te estaba amando Y ahora tengo Que morir Que locura fue fijarme Que locura fue fijarme Yo de ti Que locura fue fijarme Justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores Adiós Adiós Es imposible amor Que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así De esta manera De esta manera Adiós Hoy Debo marcharme A otras tierras A pelear Porque tu amor Está lleno De intangibles Y en tu guerra Es imposible Que yo pueda ganar A no ser Que por culpa Del destino Te arregles Y te descuelta Que estabas Obrando mal Es imposible amor Que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así De esta manera Por ser tu amor Te robizas Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que tu amor No es tan buena Oye que va Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera mamita Si has de tratarme así De esta manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye mamita No va a suceder jamás Te siento así Mi amor Que yo te quiera Mamita linda Así que yo te quiera No va a suceder De esta manera De esta manera Que te quiera Que te quiera de verdad Una llamada Nadie responde ¿Quién será? Y no me atrevo A confesar de mi verdad Que siempre he estado allí Y tú no te das cuenta Así como la hierba Así como la hierba Igual que leña seca ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Me muero por saberlo ¿A qué? ¿A qué? Ya a mí me dé compasión Te hice mía Te di todo mi calor Nuevos secretos Entre tú y yo Tus cabios entreabiertos Provocan mi deseo Tenerte entre mis brazos Besarte es lo que quiero ¿A qué saben tus besos? Me muero por saberlo Sostengo una batalla Contra mis sentimientos ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Me muero por saberlo ¿A qué? Tus labios entreabiertos Provocan mi deseo ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? Son como besa mi amor ¿A qué? Que me hacen buscar la paz ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? Ya dime, 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 cariño ¿A qué? Ya dime, 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 mi amor ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? Al sabor de tu sonrisa ¿A qué? O a la dulzura de tu mirada ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¡Ay! ¡A ver! ¡Some tus besos! ¡Some tus besos! ¿A qué saben? Oye, yo quiero saber ¿A qué saben tus besos? ¿A qué saben? Dime, por favor ¿A qué saben tus besos? ¿A qué saben? Si lo que pienso es cierto ¿A qué saben tus besos? ¿A qué saben? Pienso que sabe tan dulce ¿A qué saben tus besos? ¿A qué saben? Un dulce como la miel ¿A qué saben tus besos? ¿A qué saben? Todo el amor que te tengo Es una cosa que No te he dicho aún No te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir ¿En qué he fallado? ¿En qué he fallado? Recuerda que tan bien a ti Te he perdonado Te he perdonado En cambio tú dices Lo siento, no te quiero Y te me vas Con esa historia entre tus dedos Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que no pienso discutirte lo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy a ver el duro Hay veces que me voy sintiendo solo Ocuparás con el duro Ocuparás con alguno Y hay una cosa que me voy a ver el duro Y hay veces que me voy a ver el duro Y hay veces que me voy a ver el duro Te he perdonado Te he perdonado En cambio tú dices Lo siento, no te quiero Y te me vas Con esa historia entre tus dedos Y hay veces que me voy a ver el duro Y hay veces que me voy a ver el duro Y hay veces que me voy a ver el duro Y hay veces que me voy a ver